es que de verdad quien te va a dar lag a vos si te jugaste a sonyb muy lejos Vamo Blacklight Knives el clave de grabado Flukeado en 63 asi nomas corta bien grabadito esta es la mejor parte de la music la actriz la cantaste vos si te cuentas? si todo todo veniabas cantando ay pero hiciste una actriz que me manteneo y después soltalo ¿y sirvian? Me dio un demon, era hard demon, me acuerdo perfectamente Eso, me dio la concha de tu madre, como lo pongo Bueno, eso es... ¿Por qué me...? Ah, pará, no sé 487, pero empezó a jugar en mi vieja PC Tengo acá unos en copia, creo A ver Blah A ver, sí 207 más ¿Cuánto era? ¿Cuánto era, cuánto? ¿27? ¿207? ¿266? Ah... 690 y algo 690 y... 207, sería... ¿200? ¿600? ¿680? ¿683 intentos? Ah, no me contó nada ¡Pues bien!